La Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, conjuntamente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Juan, realizaron una jornada de salud que benefició a más de 5.000 personas. Miguel Ángel Geraldo estuvo allí y amplía detalles. La Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, Fundacan, dio inicio a una amplia jornada médica en San Juan de la Maguana con la finalidad de contribuir a evitar las muertes que se producen por las enfermedades de tipo cardiovascular y otras como la diabetes, que en la parte sur del país se han incrementado. También las personas que acuden a esta jornada son atendidos por médicos de otras ramas del conocimiento de la medicina. Aquí hay médico, cardiólogo internita, hay endocrinólogo para la diabetes, hay dermatólogos, le estamos haciendo electrocardiograma a los pacientes, le estamos investigando la glicemia, que es un factor de riesgo muy importante para la salud. El presidente de la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, digo que el promedio sería de más de 5.000 personas los que serán atendidos en esta jornada, que incluye los días sábado y domingo. Y por eso humildemente estamos aquí chequeándole el corazón a todos los sanjuaneros para que un solo sanjuanero no se muera del corazón. Yo no sé de una bala perdida o de un accidente o una enfermedad catatrófica desinevitable, pero del corazón no. Estamos haciendo un esfuerzo para que los factores de riego que dañan al corazón, nosotros ayudarlo, controlarlo. Esta jornada se realiza en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Centro San Juan de la Maguana, y se realiza en las instalaciones de la Casa de Altos Estudios. Hemos coordinado esta actividad, esta jornada médica, conjuntamente con la Universidad, con el objetivo de apoyar a toda la ciudadanía, dando servicios de odontología, de cardiología, tenemos medicina general, tenemos además vacunas, está la farmacia con todos los medicamentos totalmente gratis. Jornadas similares se han realizado en los municipios de las Matas de Farfán, el cercado y la provincia de Lías Piña, en donde la Fundacán le ha prestado los chequeos médicos a las personas y dotado de sus medicamentos de manera gratuita. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.